Nunca tenga que estafar que ser ladrona o asesinar Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado Nunca volveré a saber lo que es hambre No ni yo ni ninguno de los míos Adiós pongo por testigos Que jamás volveré a pasar hambre Pongo por testigos ¡Gracias!